Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Hace frío, pero he decidido salir a tomar el café a la calle aprovechando que hay poca gente. Es fin de semana y yo creo que podemos dedicar el tiempo a meditar un poquito. Hay una cosa que a mí me llama la atención y que no me cuadra y que quiero compartirlo con ustedes a ver qué se les ocurre. Mire, nos estamos encontrando que en el año 2022 la economía de los Estados Unidos se va a desacelerar. Miren, pueden verlo en el artículo que han publicado esta semana en el Wall Street Journal en el que recoge las previsiones de crecimiento del Banco Mundial y ven ustedes como la economía norteamericana pues se va a desacelerar en el año 2022. Consideran que puede crecer a una tasa del 3,7 aproximadamente. Ahora bien, ustedes saben que JP Morgan y Goldman Sachs han su previsión de crecimiento para el año 2022 es que la economía norteamericana crezca a un ritmo 1,52. Por lo tanto, la primera conclusión que podemos sacar es la economía norteamericana en el año 2022 se va a desacelerar. Punto. Siguiente cuestión. El ritmo de desaceleración se va a incrementar a medida que evolucione el año. De tal manera que piensen por ustedes, para hacerlo fácil, a partir del segundo trimestre de 2022 vamos a notar una economía que se va a desacelerar. ¿De acuerdo? Siguiente cuestión. Inflación. Ustedes saben, porque lo hemos leído en varios medios y lo hemos comentado aquí, que la inflación en los Estados Unidos ha debido fundamentalmente a un crecimiento de la demanda, ¿de acuerdo? A un aumento del consumo privado. ¿Por qué? Fundamentalmente por los cheques COVID. Ese aumento de la demanda privada, ese aumento del consumo privado ha coincidido en el tiempo con unas restricciones de oferta y esto ha provocado la tormenta perfecta y la inflación se ha incrementado. ¿Qué esperamos para el año 2022? Pues mire, ustedes vieron que se han publicado los datos de ventas al por menor del mes de diciembre en los Estados Unidos y han visto que el dato ha sido decepcionante. Las ventas cayeron un 1,9%, justamente más de lo esperado. Y las ventas de noviembre, el crecimiento de las ventas de noviembre lo han revisado a la baja. Por tanto, yo lo que creo es que estamos viendo, ya se intuye, un frenazo o una desaceleración, mejor dicho, en el crecimiento del consumo privado. Luego, si nos encontramos que el consumo privado se reduce su ritmo de crecimiento, pues debemos considerar como escenario más probable que las presiones inflacionistas remitan. Otra de las razones por las que hemos asistido a fuertes presiones inflacionistas ha sido por el lado de la oferta. Pero a medida que vaya evolucionando el año, esas restricciones, esas limitaciones de oferta van a disminuir y, por lo tanto, la inflación también va a hacerlo. Por lo tanto, si a lo largo del año 2022 el ritmo de crecimiento económico se va a desacelerar y la inflación se va a desacelerar, ¿tiene sentido que Powell incremente agresivamente los tipos, por ejemplo, en el segundo semestre del año 2022? Eso no cuadra. Eso no cuadra. Bien, entonces, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué están todo este coro de gobernadores del sistema de la Reserva Federal y miembros del FON amenazándonos con subidas de tipos de interés? ¿Por qué? Bueno, pues a mí me da la sensación de que porque Powell y el FED se han dado cuenta que ha cometido un error y que tenían que haber subido los tipos de interés antes y por eso están haciendo unas intervenciones verbales tan agresivas. Vamos a la curva de tipos. Si ustedes se fijan en la curva de tipos, ven que el diferencial entre el tipo de interés de las notas a 10 años y el tipo de interés, el tipo de interés de los bonos a 10 años, el tipo de interés de las notas a 2 años, ven ustedes que ese diferencial está en torno a 0,80, 0,85. Por lo tanto, ¿a qué conclusión podemos llegar? Bueno, que está limitando la subida de tipos del FED porque si suben dos veces los tipos de interés ya estarían al borde de invertir la curva de tipos. Con lo cual, ahí también tiene una limitación. Y luego, finalmente, y para concluir, vamos a ver el gráfico del bono americano. Bueno, con todas estas amenazas de tipos, el bono americano tenía que estar en una tendencia alcista de cuidado. Bueno, la verdad es que está en una tendencia alcista. Ven ustedes que este viernes cerró por encima de la resistencia de los 1,75. Ven ustedes en el gráfico que les muestro que la siguiente resistencia está en el 2. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que la renta del bono americano se dirija a la resistencia de la zona 2 y ahí se pare. Y ahí se pare. No hay más recorrido. Esa zona del 2 es una resistencia muy importante. Yo, honestamente, creía que no iba a pasar del 1,7, pero yo no voy a ir contra el mercado. Se ha superado la resistencia del 1,7, la tendencia a corto plazo es alcista y debemos considerar como escenario más probable que la renta del bono americano siga subiendo y se dirija a la zona del 2%. Y yo creo que ahí sí que debería hacer techo. Adiós, hasta luego. Aquí les dejo este material para que mediten. Mañana más. Adiós, hasta luego.